Las instituciones que fueron centro de evacuados, que son más de 300 y que, bueno, nos parece muy importante porque hay que rescatar la solidaridad, esa capacidad de organización y de trabajo que en el medio de mucha desorganización, de mucha improvisación, fue la fuerza que fue levantando a la ciudad en esos momentos muy difíciles, sindicatos, escuelas, partidos políticos, vecinales, diferentes instituciones de la ciudad que se dispusieron y que tuvieron durante varios meses, en algunos casos, a muchas familias que terminaron incluso tejiendo una relación especial con los directivos, con quienes voluntariamente fueron tomando esta responsabilidad de que la gente tenga un lugar en donde cobijarse. Nos parece que está bueno reconocerlo, que está bien que quede registro en las instituciones, por eso les entregamos una placa que esperamos que coloquen en algún lugar visible para que sobre todo las nuevas generaciones sepan que en esa vecinal, en esa escuela, en ese jardín de infantes, hubo en algún momento gente que necesitó cobijo y lo encontró. ¿Con estas instituciones se trabaja actualmente como posible refugio ante inconvenientes, inundaciones, bueno, como las últimas precipitaciones? Sí, en muchos casos son los lugares en los cuales o funcionan como punto de encuentro o como centro de evacuados. De hecho hemos firmado convenios con ellos, en algunos casos mejoramos las instalaciones, los baños, las cocinas. Por suerte no hemos tenido que utilizarlos masivamente, pero algunos de ellos, como el caso de la vecinal Sneider, en las últimas dos o tres tormentas importantes, una por vientos en la zona de Barranquitas, la última, la lluvia intensa que tuvimos, albergó unas 20 familias. Tenemos otras preparadas y, como digo, están con convenio y las instituciones están listas y cada vez que hay una posibilidad nos convocamos telefónicamente para que tengan la llave preparada y, bueno, las cosas que hacen falta. Así que estamos mucho mejor preparados para las próximas situaciones que seguramente la naturaleza nos va a presentar, pero el desafío es estar mejor preparados y que esa gran capacidad de solidaridad y de vocación de ayuda al otro que tienen los santafesinos encuentren un Estado organizado que, bueno, que sea capaz también de coordinar esa tarea que a veces hace falta, pero que tiene que estar organizada con una preparación previa.